Saludos amigos, bienvenidos al podcast de Perspectiva Actual en Ruta a las Elecciones 2024. Hoy nos honra con su presencia la doctora Ada Álvarez Conde, candidata al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático. Bienvenida doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, gracias por invitarme y aquí estamos, ¿verdad? Agradecida a la oportunidad porque es bien importante que la gente sepa, ¿verdad? Quienes están en la papeleta, así que cada oportunidad pues es para mí un honor y un placer. Para conocer, que nuestro público conozca un poco más sobre usted, sobre Ada Álvarez Conde. Usted ha tenido una amplia trayectoria tanto en el ámbito académico como también a nivel profesional. Tiene múltiples facetas, incluyendo la de activista contra la violencia intrafamiliar. ¿Quién la motivó a entrar en la política partidista? Yo creo que fue esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, a los 15 años yo tuve que poner una orden de protección. Ahí fue que descubrí que era la violencia en el noviazgo y desde entonces con mi primer libro, lo que no dije, me volví la novelista más joven de Puerto Rico y empecé a ir a las escuelas hablando de la violencia en el noviazgo. Lo que comenzó con un testimonio terminó siendo una especialidad, ¿verdad? Que aunque yo estudiara comunicaciones y mi doctorado en historia, ahora tengo otro, ¿verdad? En teología y neurociencia. Todo el tiempo tuve entrenamientos adicionales en el tema de la violencia y eso lo traía a Puerto Rico. Desde los 19 empecé a estar en esa, así que van 18 años de activismo, de llamar la atención, ¿verdad? En la educación. Pero me metí en la política pública, ¿por qué? Porque me di cuenta que aún en mi proceso el tema no era bien recibido o lo que sea, porque lo descartaban por ser joven. La ley no aplicaba. Habían unas situaciones de que ese término de violencia en el noviazgo no aparecía por ningún lado. Así que mi primera incursión en la política, aunque crecí, ¿verdad? Con mi papá era activista en Cuba y después era exiliado en Puerto Rico. Mi mamá es una activista en su tema. Realmente mi primer acercamiento fue con un proyecto de ley que me atreví a escribir. O sea, aprendí. Realmente nadie me enseñó, ¿verdad? Yo cogí ejemplos y hice un modelo, ¿verdad? Hice como que cogí uno de ejemplo y lo hice. Y me fui por ahí. ¿Quién se atreve a erradicar este proyecto? Y se atrevieron dos senadores. Y hoy es ley. Y con eso terminé trabajando en la Comisión de la Mujer. Primero como técnica y luego directora de la comisión desde el 2013. Así que eso fue lo que hizo que yo considerara el concepto de política pública directamente conmigo. Porque mi primer internado ever fue 2006 con Nancy Pelosi en Washington. Yo estaba haciendo el bachillerato. Vi el tema político, pero no necesariamente de ahí dije yo quiero hacerlo. O yo voy a hacer leyes. Porque en ese momento yo estaba haciendo prensa. Pero legislación, ese switch, ¿verdad? Desde 2006 a 2013 vino. Vamos a erradicar un proyecto y ver qué tal. Y, ¿verdad? Teniendo proyectos de ley sin ser senadora, que he hecho varios ya. Que han sido leyes, además de ese. Que es la ley 89 del 2015. Que proclama a febrero como el mes de prevención de violencia al noviarco. Y obliga a que eso sea un tema que se tenga que dar en las escuelas. Así que ese es el inicio. Y de ahí pues he hecho otros proyectos. Obviamente eso fue más obvio que yo dijera aquí estoy. Después pues para otros senadores pues he hecho proyectos. Copiando el programa de rama de Carolina Icahuas. Para que la policía dé rondas preventivas a mujeres con órdenes de protección. Como historiadora tengo que decir que hice un proyecto de ley. Para que se enmendara el día. Ese lunes de febrero se habían consolidado los feriados. Y decía el día del prócer. No había nada que celebrara a la mujer. Así que ahora no es el día del prócer. Es el día del prócer. Y la mujer ilustre de Puerto Rico. Con varias figuras. Y así sucesivamente otros proyectos. Que he podido trabajar. Pero sin ser senadora se han aprobado. Pero obviamente siendo senadora. Pues teniendo no solamente voz sino voto. ¿Cuál entiende usted que son los principales problemas? O el principal problema de Puerto Rico ahora mismo? Bueno, yo lo resumiría. Lo que quiero trabajar y eso. Pero yo creo que si pudiera decir algo que me va a caracterizar. Es que yo creo que no se trabajan las cosas con prevención. Que incluye el tema de la violencia. Que incluye el tema del ambiente. Que incluye el tema de lo que sea de la corrupción. O sea, todo aquí es intervención. Y cuidado. Todo es como que pasó algo. Pues vamos a resolverlo. Por ejemplo, alguien robó. Entonces tuvo que robar. Y a ver si cae. Todo lo que es planificación. Prevenir. Hacer la política pública desde la prevención. En vez de hacerla al momento. Eso hubiese ayudado el presupuesto. Eso ayuda a la visión del país. Que no lo haces para ahora. No lo haces para cuatro años. Lo haces para cuáles van a ser las consecuencias después. O sea, trabajas con lo que tienes. Pero proyectas y puedes identificar los problemas que están habiendo. Un ejemplo sencillito. Llevan años diciendo que la población de Puerto Rico está envejeciendo. Y que el 2030 va a ser el 30% de la población. Usted ha escuchado de alguna política pública. Que esa sea la base de lo que se está haciendo. ¿Cuánto hemos escuchado de la migración de gente? Sobre todo los jóvenes. Pues si tú sabes que se está vaciando Puerto Rico. Por los jóvenes profesionales. Y que están quedándose los mayores. Tienes que hacer política pública para mayores. Y tienes que hacer algo para detener la fuga. 2022. 2023, perdón. El año pasado. Dice que se fueron 19.800 personas. Eso no es poca cosa. Entonces tienes que decir. ¿Qué está pasando? Pues esos son detalles. ¿Verdad? Los nacimientos versus las muertes. Ahora mismo Kamala Harris estaba mencionando en la convención. Que están considerando dar 6.000 dólares a los que tengan el bebé. ¿Verdad? El primer año de un nacimiento. Pues es una política que salió allá a ver si se da. Pero y aquí. ¿Qué yo le daría a un nuevo padre? ¿Verdad? A una nueva madre. Para buscar esos nacimientos. Si todo lo demás está roto. Pues es más difícil que yo quiera tenerlo. O sea, es un asunto de que el sistema. Pensando en la prevención. Así que yo diría que esa es una de las cosas que veo. Que afecta a todas las áreas. Hacer cosas. Con una mirada de prevención. Y de proyección de futuro. Más allá de ponerle parcho a las cosas que pasan inmediatamente. Obviamente. Pues sabemos que desde mayoría. Se puede. Se puede trabajar mejor. Pero ha pensado. Un gobierno compartido. O ha pensado en la posibilidad. De que estuviera en minoría. ¿Cuál serían sus planes? En cualquiera de esos escenarios. Bueno, yo espero. En Dios que no seamos minoría. Porque por lo menos. ¿Verdad? En cuanto a la posibilidad. Que no es el Partido Popular. En estos momentos. El Pipi y la Alianza. No necesariamente tiene todos los candidatos. No lo digo yo. Usted puede ver todas las filas. De las papeletas. Y usted va a ver que ahí van muchos vacíos. Eso quiere decir. Que no hay. En estos momentos. Manera de que realmente sea. Completamente mayoría. Sin contar que esa es la papeleta. Que más se daña. Que más se deja en blanco. Y que en estos momentos. Ninguno de los dos partidos. Puede pedir íntegro. Porque está en Alianza. Tendrá que ser uno y otro. Uno y otro. Y pues. No sabemos cómo quedaría. En el caso del PNP. Tenemos la salvedad. Que volvería. Un presidente. Que ya ha sido presidente. Y que no necesariamente. Para mí. Tiene noticias buenas. Y yo no sé. Cuán abierto esté. Tomás Rivera. A trabajar con otros partidos. Así que. Yo sé. Que yo trabajo. Con quien trabaje. Y aspiro. A estar en mayoría. Pero en el peor de los casos. ¿Verdad? Que sería. No peor de los casos. Para mí. Para Puerto Rico. Eso para mí. Es un asunto. De que es malo. Para Puerto Rico. Yo tendré siempre. La visión. De ser puentes. De tender puentes. Y no muros. Y yo no tengo problemas. Con trabajar. Con cualquier persona. Pero sí sé. Que de haber. Esa presidencia. Particularmente. Del PNP. Hay un historial. De que todo proyecto. Que no sea de su partido. Se engaveta. Y yo no quiero ser. Una senadora. Que no trabaje. Yo voy a hacer. Legislación. Y hay proyectos. Pero les puedo asegurar. Que tantos temas. Mayoría o no. Voy a hacer una voz. Fiscalizadora. De lo que hagan mal. Quien sea. Para que las cosas. ¿Verdad? Realmente corran. Porque sabemos. Que es necesario. El Senado. Son los que aprueban. En el Senado. Se aprueban los jefes de agencia. Y yo creo que volvemos. Como no hay prevención. No puede ser. Que el último año. Es que entonces. Salgan todos los revoluces. Que pasaron en el 4-enio. Desde el principio. Que yo dé un follow up. Mira. Y este dinero. Y mira. ¿Qué pasó con esto? Mira. No se está usando. Ay. Este puestito. Que está medio nebuloso aquí. ¿Qué está pasando? Así que ese tema. Para mí es importante. El seguimiento. Y la intervención. Lo tendrán como quiera. Pero ya les dije. Que en proyectos de ley. Pues tenemos un detallito. Si me los dejan pasar. Y yo espero que no. Porque el puertorriqueo merece más. Así que espero. Que tengan a mayor. Bueno. Y ahora. Para darle un pequeño giro. A la entrevista. ¿Cómo es la doctora. Ada Álvarez Conde. Hace muchísimas cosas. A nivel profesional. Pero. ¿Qué le gusta hacer. Para divertirse. Para. Pues compartir con su familia. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Tengo que decir. Obviamente. En campaña. Es complicado. Porque. Yo tenía. El semestre pasado. Como tres trabajos. Ahora tengo dos. Pero. Yo trabajo por mi cuenta. Así que trabajo por horas. Trabajo. Y en distintos sitios. Así que parece que guiar. Es parte del paquete. Pero si me preguntas. Que en qué. Paso el tiempo libre. Yo vivo sola. Así que. Busco las maneras. De hacer citas. ¿Verdad? A ver a mi mamá. Por ejemplo. Se suena lejos. Pero para una vez. Cada tres semanas. Cada vez. El día. Para salir. Me gusta mucho. Explorar sitios de Puerto Rico. La campaña me lo permite. Pues al menos. Que vaya para una caminata. O algo. Pues no. Pero lo que es comer. O tomar cafecito. No se debe ver. Realmente no. Así que. Este es un todo. De conseguir sitios locales. Que pueda apoyar. Me gusta. Me gusta. Amo ir a la iglesia. Así que lo reconozco. Los domingos. Es algo que hago. Yo soy capellana también. Así que hago trabajo voluntario. En tres lugares al mes. Así que. Esa es la parte. ¿Verdad? Personal. O la que no publico. ¿Verdad? O lo que puedo decir algo. Pero no lo publico. No lo saben. Tengo amistades. Realmente no tengo tantas. Y porque muchas se me han ido. De Puerto Rico. Así que. Cuando tengo el tiempo libre. Veo a mis sobrinos. Por videocámara. Ellos. Soy una texteadora. Empernida. ¿Verdad? Son malos de los millennials. Pero. Hago las. Las llamadas. ¿Verdad? Cine. Música. Siempre. ¿Qué más? Amo a mis gatitos. Mis gatitos. Tengo animales. Este. Sí. Realmente eso. Y si no. Fíjese. He invertido en conciertos. O sitios así. ¿Verdad? Como que ir a un evento. Me gusta. Así que. Conferencias. Eventos. Yo soy de San Juan. Pero voy a todo Puerto Rico. ¿Verdad? Pero por ejemplo. Para darles ahí una promo. Una promo sin paga. ¿Verdad? La cooperativa. De. De agricultores. ¿Verdad? Hay una cooperativa bien buena. Que los sábados y domingos. Hacen. Días de venta. De mercados. ¿Verdad? Agrícolas. O las cosas que. Que promocionan. Así que. Ir a esos sitios. ¿Verdad? Y también me gusta mucho. Así que sí. Yo estoy esperando. Ver a tener unas vacacioncitas chiquititas. Después de noviembre. Como tres días. Y ya. Porque mi meta es escribir más proyectos. Y ser de las primeras que radique. Enero 2. Yo no voy a comer cuento. Así que. Cojo tres días de vacaciones. Después de noviembre 5. Y ya cuando vuelva. Pues me voy a. A escribir proyectos. Y viajar me gusta. Obviamente. Tan pronto pueda. Pues. Lo hago. Así que. No sé si ahí te contesté. Me pudiste pensar en mis pasatiempos. Y en qué hago. Para recargar. Sí. Sí. Me contestó la pregunta. De hecho. Me surge ahora. Una pregunta adicional. Y es. Me comenta que usted trabaja por su cuenta. ¿Tiene algún proyecto. O alguna iniciativa. Que ha pensado. Para los pequeños y medianos comerciantes. Pues sí. Primero que todo. Con Ricky Rosselló. Aumentó el porciento. Que nos quitan. A los que tienen DBA. Todos sabemos. Que el Doing Business Ads. O los que trabajan por su cuenta. Antes pagaban cuatro. Ahora pagan diez por ciento. Pero realmente. No es un diez por ciento. Un veinticinco. Porque al no quitarnos. Seguro social. Hay que pagar el quince por ciento. También. Así que. Ese asunto. ¿Verdad? De por qué. Más tasas contributivas. A los que están empezando. Haciendo emprendimiento. Es importante. Velar ese porcentaje. Además que tenemos otros retos. ¿Verdad? El reto de cuando trabajas por tu cuenta. Es que no tienes nada. Relacionado a planes médicos. Licencias. Etcétera. Así que. Añadiría otros costos. Y pocos. Garantías. Y yo creo. Que se puede trabajar con esa población. De los dividir. Hay mucha. Aumentado. La gente que trabaja por su cuenta. Y hay pocas cosas. Que se han hecho. Obviamente. Todo lo que tiene que ver. Con ayudar a negocios. Que han tenido pérdidas. Por lo de la luz. Que están emprendiendo. El tema del emprendimiento. Con la agricultura. Es algo que a mí. Me llama mucho la atención. Porque es seguridad alimentaria. Y tercero. He escuchado a muchos comerciantes. Plantearme. De dónde podrían sacar más dinero. Tanto como de los porcientos. De lo que venden de lote. De lotería. Entre otras cosas. Para abaratar un poquito sus costos. Y yo también haría algo. De que si viniera alguien de afuera. A hacer un negocio aquí. Se consideraría. Consideraría como algo importante. Y necesario. Que se asocien. Con una compañía local. Y de esa forma. Pues garantizamos. Que no esté pasando. Lo que está pasando ahora. Que para yo sacar. Sin hablar de los permisos. Que para yo sacar un permiso. Eso es. Olvídese. Y de repente. Cualquiera viene. Y es más rápido. Eso no puede ser. Algún comentario final. Que quiera decir. Para ya finalizar. Bueno. Primero que todo. Gracias por la oportunidad. Me pusan aquí. Estaba en el carrito. Pero yo dije. No voy a dejarle hacer la entrevista. Le pido que vean. Mis ideas. En adalvaresconde.com Realmente. Mi mayor issue. Es que tengo muchas ideas. O que he ido recopilando. Proyectos para hacer. Pero eso no es malo. Porque uno va a trabajar. Así que. Que tenga mucho trabajo. Porque quiero trabajar mucho. Pues no es malo. Si he denominado. Siete. Siete áreas. Que voy a trabajar. ¿Verdad? Prioritariamente. Y eso está en mi página. Adalvaresconde.com Y pueden seguirme en las redes. Que siempre. ¿Verdad? De acuerdo a los temas. Estoy planteando. ¿Verdad? ¿Qué proyectos podemos hacer? Yo creo que. ¿Verdad? Y para terminar. Una de las cosas buenas. De que yo no sea abogada. Hay muchos abogados. En la política. Y que sea una activista. Que trabaje con asuntos sociales. Pero que también sepa. De política pública. Y hacer leyes. Es bueno. Porque no necesariamente. Todo hay que legislarlo. Puede ser que yo sea el puente. Para que. Revise algo que sea ley. Que no se esté cumpliendo. Pero hacer el puente. Para ayudar. Y darle las herramientas. Que la gente conecte. Porque si hay un programa municipal. Que necesita ayuda. Y ya hace lo que hace falta. Pues entonces. Vamos a darle las herramientas. No necesariamente. Es una ley nueva. Y cómo hacer eso. ¿Verdad? Comunidades de fe. Comunidades sin fines de lucro. Las cosas que el gobierno no hace. Empatar la gente. ¿Verdad? Como dije. Hacer puentes. Y no muros. Y pues nada. Voy al Senado a trabajar. Y espero en Dios. ¿Verdad? Que me dé la oportunidad. Pido un voto de confianza. El 5 de noviembre. Usted nada más puede votar. Por un senador. Por acumulación. Si usted es popular. Vota íntegro. Pero si no sabía. Por quién votar. Y está evaluando. Pues le pido ese voto. El 5 de noviembre. Le agradecemos mucho. Su disponibilidad. Que accediera. A compartir este tiempo. Con nosotros. Le deseamos mucho éxito. Amigos. Les esperamos próximamente. En otro episodio. De este podcast. De perspectiva actual. En ruta a las elecciones. 2024. Y recuerda. Que si te gusta. El contenido. Que estás viendo. Dale a la campanita. Para que te suscribas. Y podamos seguir creando. Contenido de calidad. Para ti. Muchísimas gracias. Y nos veremos próximamente.